Música Pongan atención señores que el corrido va a comenzar Música De la guerrera del norte como esta dama logró pasar Contraban a Estados Unidos por aire, tierra y también por mar Música De Colombia sus contactos, México, China y el otro lado Música La compañía vos teniente, un emigrante y un licenciado Por si acaso había problemas, salir de todo muy bien librado Música Música De cuando murió su esposo frente a la banda ya se quedó Música Cuando haya por Sinaloa, Chico Puente la vida perdió Dicen que fue un accidente, pero eso nunca nadie lo vio Música Música De ahí nació la guerrera del norte, la gente le apodó Música Quebraba los aduanales y federales también logró Y a la banda matamoros desde su mando la comandó Música Música Música